¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal, por supuesto con un nuevo video y hoy vamos a abrir las recompensas de FUT Champions y Division Rivals que hay, aparte de que, bueno, tengo las recompensas, hay un equipazo en el equipo de la semana de jugadores que me gustaría tener, como el que siempre enfrentamos en FUT Champions, amigos el chetado de Pierre-Emerick Aubameyang, que está increíble, la verdad ahí con sus cuatro movimientos hábiles, con sus cuatro estrellas en pie débil o sea, es increíble, y bueno, y la velocidad y la altura y todo, o sea, sirve muchísimo ese Aubameyang sería el jugador perfecto para colocar en delantera y el otro es Timo Werner, que es nuestro revulsivo de lujo, que siempre que lo meto se hace un partidazo, mete goles, no salve el partido y bueno, pues, el que yo tengo tiene apenas 83 de valoración, este tiene 87, así que imagínense la diferencia y pues nada, ¿qué más tenemos por allí? Defensas bastante fuertes, como son Chiellini que bueno, si me tocan, me gustaría venderlos o algo así para conseguir monedas y pues nada, amigos, vamos a abrir hoy los sobres he quedado en oro 2, en FUT Champions y en Division Rivals, creo que lo alcancé a dejar en primera bueno, primera clasificación, creo oh, 58 mil monedas o los sobres, pues nada, amigos, me gustaría en las monedas, pero no vamos con los sobres a ver si tenemos suerte y que sean sobres transferibles ahí estamos hemos quedado en clasificación 1 bastante bien y pues nada, vamos a abrir ahora las recompensas de FUT Champions enviamos al club mañana jugamos FUT Champions y ahora vamos aquí con FUT Champions, amigos a reclamar nuestro premio de oro 2 estuvimos muy cerca de llegar al oro 1 perdimos un partido si ustedes no han visto el resumen el video anterior es el resumen pues nada, 45 mil monedas hubo 2 Mega Packs especial, un pack de oro especiales y 2 jugadores para escoger intransferibles pues nada, amigos esperemos que alguno de estos 2 jugadores sea Pierre Emerick Aubameyang bueno, o sea, estos que son intransferibles quiero que sea Pierre Emerick Aubameyang o en el peor de los casos, Timo Werner así que, vamos con el primero se viene, por favor por favor, Aubameyang Aubameyang, Aubameyang ah, por favor ¿qué es esto? ¿cómo me sale? bueno, Farman, pero necesitamos a Aubameyang pues nada, amigos nos vamos con Farman ah bueno vamos con 1.85 el siguiente tiene que ser mejor tiene que ser una carta más fuerte voy a voltearme y que nos toque algo bueno ahí está, amigos se abre dígame que es Aubameyang o Timo Werner no nos toca eh Nabri y nos toca Baca Yoko no sé este Nabri creo que está chetado podría ponerlo o Baca Yoko nos vamos a ir con Nabri ahí está ponemos a Nabri y de momento en los Player Picks pues nada Farman y Nabri los enviamos al club pero aún me quedan los sobres en los sobres estos sí que se tienen que venir pues nada vamos a empezar aquí con el pack de oro premium para ir calentando la máquina y esperemos que se venga aquí se pueden ir que nada amigos que nada que nada no es nada ahí estamos oro normal defensor Mandy primer sobre vacío pack de oro jumbo siete cartas especiales esperemos aquí toque Aubameyang por favor necesito es que lo necesito sí o sí para este FUT Champions pero nada tampoco ahí estamos es que ni paneling ni nada por favor delantero gomis gomis y cartas pack de veinticuatro artículos siete especiales ya estamos llegando a los pack estos lochetados aquí así que así que pues nada tampoco venga por los paneles no nada ni paneles neocampista del River Martínez seguimos con mala suerte de momento ahí estamos repetidos voy a abrir este pack de oro jumbo premium ahí vamos otro de los mismos creo que es de los mismos de los que ya teníamos del que acabamos de abrir venga por favor se puede venir nada ni paneling ni nada será ni paneling ni nada por favor baile pack de oro jumbo premium ya estamos llegando a los packs especiales y a los bueno a los packs más gordos vamos a ver si aquí de pronto nos da la sorpresa pues nada según parecen ni paneles o bueno paneles sí se viene portugués es silva no no es silva es cuaresma de 84 pero quiero un jugador del equipo de la semana ok pack de oro especiales ahí está se viene aoba se viene aoba lo estoy oliendo amigos ustedes también lo huelen es aoba o timo werner pues nada pues nada ni paneles ni nada ahí está colombiano defensor zapata oh murillo no murillo barrios bien vamos con el último y los que harían solo los mega pack así que aquí fue el venga por favor por favor que valga la pena todos los partidos que he jugado de futchampions ahí está paneles y se viene brasileño defensor ah felipe felipe aranguis que es que no me está tocando nada amigos pero o sea nada es nada me quedan los mega pack los que traen más artículos 30 artículos vamos con el primero 18 especiales en este los otros traen de a 30 especiales así que amigos se puede venir aquí el if por favor nada nada no está tocando nada paneles español mi coque bueno de 85 será que nos están guardando el if chetado para el último sobre esperemos que sí o sea un montón de cartas y pues nada gomiso otra vez y los últimos dos mega packs especiales y vamos a abrir el de la derecha ahí está amigos aquí es donde viene el if caminante y se llama a ver por favor ahí está amigos no es caminante no es caminante paneles español oh asensio oh asensio marco asensio 85 bueno nos hemos sacado ya dos de 85 por lo menos y asensio viene con adán bueno en cuanto podremos vender asensio es que no se va a vender bueno bueno 18 vi 14 mil monedas se puede vender y nos queda el último sobre donde veremos si vale la pena llegar a oro 2 en full champions jugar 30 partidos y llegar a oro 2 y luego quedar en clasificación 1 en division drybacks amigos aquí es donde sabremos si esto vale la pena o no por favor que valga la pena por favor que valga la pena venga se viene pues nada amigos pues nada no vale la pena ni siquiera es paneles por favor por favor lingar que rusa este ahí está lingar una semana más en la mierda amigos o sea no toca en nada que rabia la verdad me han dado un pack de oro amigos que trae un jugador especial solo me salva el día unif pues no es nada ahí está ni paneles ni nada dios mío ok 7 sobres amigos 7 sobres necesito a obameyan si o si por favor tiene que venirse a obameyan hoy lo necesito para mañana para full champions vacío vacío 600 fifa points por este por biglia y no toca nada vaya mentira ok amigos 6 pack tiene que tocar aquí a oba a oba por favor necesito a oba necesito a obameyan no va a tocar nunca ni paneles vaya estafa amigos vaya estafa la verdad es que comienzo a odiar el juego no voy a decir nada amigos venga paneles por favor venga paneles por lo menos italiano portero buffon no y toca perin no puede tocar buffon no tiene que tocar perin y nada amigos y nada nada paneles oh bueno bueno janik de cuanto de 80 bueno caminante ahí está un caminante por lo menos hoy tres sobres vamos tres sobres se tiene que venir aquí por favor ahí estamos se puede venir nada jerry mina de 78 y pues nada más amigos o sea estoy abriendo estos packs que son solo jugadores porque se supone que o sea son solo jugadores hay más chance de que nos toque unif y no nos está tocando nada o sea estoy gastando aquí hoy el partner buscando jugadores para mañana para foot champions y no me está tocando nada mayor de 70 y el último sobre del día amigos ya no voy a abrir más estamos hoy con muy mala racha mañana salen los jugadores nuevos de la champions y a ver con el último sobre si no sacamos algo bueno no se vienen paneles español mediocampista es isco bueno este se vende 89 caminante ahí está pero necesitamos un jugador del equipo de la semana amigos isco pescando pescando necesito que me pesques unif isco por favor que no vienen a menos que pronto adentro del sobre no no creo amigos sería demasiada buena suerte que nos tocara un salado 88 no pues nada es soñar demasiado y bien amigos pues hemos tenido mucha suerte con las recompensas nos hemos sacado de cenabria allí que hay que probarlo en foot champions y bueno en los sobres estos que abrimos si tuvimos un poco más de suerte nos salieron algunos caminantes voy a ver si vendiendo todos los jugadores que tengo allí para vender alcanzamos a reunir las monedas para contratar a van dyke y colocarlo en defensa déjenme aquí en los comentarios si les ha tocado algo bueno en las recompensas de foot champions o division rivals que jugadores les ha tocado yo quiero que me salga ese aobameyan intentaremos buscarlo en algunos sobres el día de mañana así que nada amigos espero les haya gustado este video dejen mucho me gusta y también les cuento que estamos en un concurso para que se puedan ganar una camisa del fifa exactamente la del manchester united esta la cuarta equipación que están viendo aquí en pantalla solo tienen que entrar al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción y bueno contarme cual es la camiseta que más les ha gustado de todos los tiempos del fútbol y bueno pues el que tenga la mejor respuesta o la respuesta más creativa que podrá ganar la camiseta del manchester united la cuarta equipación del fifa bueno amigos espero les haya gustado si quieren más dejen mucho me gusta un saludo a todos y nos vemos en la próxima saludos